Hijo de puta, no comes mi suela Y no puedes conmigo, yo te rapeo, da pena Mira si eres parguela, que lo máximo que aspiras en tu vida es a sacarte el carnet de la autoescuela Hijo de puta, tú eres como el Betis Y no puedes conmigo si te tiro confeti Y tus juegos de palabras hoy son como los votos de Rajoy No sirven pa' ganar con Betis Pa' ganar con Betis, ¿crees que lo haces difícil? Creo que tu labo ya estará en crisis Lo siento, yo voy a ser ISIS Tengo el carnet de años 3, me la suda, me cago en tu crisis También puedo trabarme porque soy persona Pero no pasa nada hermano, ya lo sé Voy a darte por el culo hasta que tú quedes en coma Eres de picasen, si te follo no vale picarse No vale picarse Y no pueden conmigo, primo, ya lo sabes Y es que yo lo sé Y tú eres de Massama Grey, pues que bien Y me parece que en ese puto pueblo no hay nada amén Así que sígueme, primo, ya lo sabes Tú consigues y no puedes conmigo si fácil me la chupas Hijo de puta Tú eres de ISIS o eres una mora de mierda Que la tapo con el burka Con el burka tú no me tapas nunca Porque eres una furcia Lo siento vos, te mandaré pa' Rusia Me estoy partiendo un rato La verdad es que eres el rato Eres el rato y compitiendo contra el Borussia No quiero Rusia Tu cielo no es la fucsia Está más gris que una puta mierda La peli de Gris y tú bailando con una furcia Hermano, te la meto y creo que gritas Y no puedes conmigo, hijo de puta Si tú eres un mariquita Tú que dices de Rusia Si eres un soldado alemán cagado por la... Gritas, si, y tu gritas, cuando te meto la polla, y tiritas, y pollas, no se, porque vas de grandes y luego en las competis grandes te comes una mierda, ¿lo entiendes? No pasa nada hermano, pierdes con hander, ey entiendelo, voy a darte por culo solo en esta tarde, eres el rat, crees que eres muy bueno y contra el hander, dame una razón pa no ganarte Solo una, solo pido un consejo, como me pidio tu madre que le comiera el co... no, yo no soy perro viejo, yo soy el que se folla a las perras, ey que jay mata conejos Hermano, me lo dices en serio, yo le iba a comer el coño a tu madre, pero tenía que tirar 30 a los antes medio, imagínate si eres tonto, tú lo entiendes men, no puedes conmigo si yo te vengo a joder En plan primo, ya lo sabes, esto no es un reto, y no puedes conmigo, yo te pido respeto, el coño de tu novia está más seco, de mi puta garganta después de 7 varetos 7 varetos, no pasa nada, tú me redices y yo te replico, así es como va tu chapa en rico, el coño de mi novia está seca, pues yo lo lubrico, eso no importa No tienes na' que hacer, mejor callate hermano, si vuelves a nacer, mejor, y si no pues pa' hacer eso, mejor quédate en tu casa, eres un racer contra un casio, una amenaza Tiempo, fluido 3, 2, 1, under 3, 2, 1, under